toda la gente que ha ganado pastuki en competitivo de brawl vale lo mínimo 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 son mil pavos mira hurjón por ejemplo hurjón está ahora mismo en fenice hurjón ha ganado 1044 nanosaki está por aquí vale el 375 del mundo que ha ganado 1117 esto no da ni papi para la verdad gaming gurú también está por aquí si un circo ha jugado bastante vale que ha ganado 1136 toy no mc vale creo que lo conocéis también es muy antiguo este jugador 1.447 si no llegó a nada realmente no ganó prácticamente nada el receta m vale el receta m 1544 adri fd no sé quién es pero español 1622 tan o está por aquí también chasán también que de de corea story y midcap también son chinos mil setecientos cuarenta y cuatro ambos eran de los del mismo equipo corbas está por aquí también solar también está por aquí y es dispensa por un momento que solar un jugador que es bastante conocido por ejemplo o corbas incluso que está en que va y no han ganado apenas nada fusterato está por aquí en 330 ahora es el top el top 10 tiene es una locura y creo que tiene que estar por ahí algún español a todos estos jugadores vale tanto a fuster ator como nanosaki tal cual le deben pasta todavía una organización vale no organización de days por si no en un torneo que ganaron el torneo de españa que ganó en la eurocopa y todo este rollo no le pagaron a los jugadores vale no lo han pagado todavía hay que decir que ese dinero sólo es de compas y si sólo es competitivo hombre si es trabajo en plan de camarero no no tiene sentido no compas que requiste wikipedia torneos pequeños por ejemplo no bueno en plan yo que sea lo mejor estos serán por mascherino serán finales mesuales serán algún torneo plan de ese estilo arcadeskin mira de que va también 2147 arturo 2235 poquita broma dinamite vale de fenice o de connection vale 2535 mira y furrow también 2634 hay un montón de jugadores que conozco vaya mira miau pero no miau nuestro miau el otro miau vale 2700 rayes 2700 también de kai también está por aquí 2800 aunque no hayan prácticamente empezado el competitivo dorian está por aquí también de mr dosa como acordáis también 2900 casi 3000 mira aquí está el leopard el guapísimo de leopard 3000 pavos que se ha llevado leopard barajas también está por aquí dios barajas que tiempo 3225 esto ya vamos por el top 300 es joseca 3500 y albert cg 3557 how to win está por aquí tacos 3758 que lua que éste está en toxic lotus vale 3845 mira que está aquí está mi youtube vale el don nadie de youtube 4105 que no está mal pero vaya que después dice que es súper buen jugador y ni siquiera llega al top 100 busco está por aquí 34700 enric también está por aquí 5000 squash y tío que tiempo 5200 excuse me 5900 ya empieza a hablar bien en plan el dinerito me llamo mi jordan por aquí es 6.000 ya 6.100 casi no esto sé que es actualmente master league de 2021 curioso no tengo idea philip y steel tienen que haber ganado más o menos igual efectivamente ahí sí 6.275 me liadas por aquí 7.200 jaime 7.200 también por aquí gugucera 7.310 ecuac 8.200 y si ha cubierto aquí 8.200 también casi 8.300 mira es ran que también tengo agregado al chavalín 8.795 y empieza aquí a ver nombres más conocidos es mucho más conocido philipo si su q melty en jaime lele todo esto de 9.700 a 9.400 rafa 12.000 pavos rafa es 12.000 pavos que se dice pronto parcival rh z está por aquí 14.000 13.000 cawe 14.000 imp que es de de fenice si no recuerdo mal vale 14.000 por aquí canaan alchemical mira blas y blas y 16.000 x9 jay 17.000 orca está por aquí también good night que es de trick of china en este 1500 ciclones también por aquí 17.000 rio hay también 17.000 también hay que contar que hay muchos jugadores que no lo han pagado vale chasmac mebius vale mebius 18.000 arsui también está por aquí 18.000 que hay ocea carecera zeus tonzi loco plus gia también wesley alonso levi creo que todos estos los conocéis no betucis da no lo conozco tanto pero bueno de 19.000 dorito está por aquí ya 21.000 alex también 22.000 no of está por aquí se está acá también 22.000 para de esto ya el top 100 no es el corte del top 100 por encima de 100 dólares solamente menos de 100 dólares de alec aquí está trevor top 94 y bajando porque obviamente como ya no juega pues ya no gana pero aquí está trevor 24.000 pavazos ha ganado tres horas que ahora no gana mucho más obviamente como creado contenido pero bueno look y al sj por aquí 26.700 jubileu en 26.000 white que es justo los jugadores que tengo que tengo agregado de toxic lotus boss un poquito por encima 27.400 aquí está javi 29.632 aquí bueno cerulian ganador de la final del mundo 2019 30.000 dólares solamente ha ganado cual es poquito para para lo que es ser un campeón del mundo de m6 está por aquí second best rama por aquí también 30.000 killer otros 30.000 chino por aquí 32.000 chas 34.000 mira espartame también esto por aquí 35.000 men me angel boy panche potos que tweak juan carlos serguén soy de breza super saipa chica c tun y peca madre mía todos estos los conozco 10 op samberli matías guido o y jeton joder dios de verdad desde 49.000 hasta 36.000 le han ganado ahora que los chavalines munice muniz top 51 53.000 que locura que locura vamos el top supongo que lo estáis visualizando el top verdad spain lc ganador de 2019 ganado en total 53.000 a chile por aquí 63.000 rally ganado 2020 verdad efectivamente 63.000 junto con excite no 2020 también 70.000 ya palabras mayores el top 50 son 53.000 y el top 40 70.000 son 20.000 de diferencia locura aquí ya están viendo todos los ganadores de mundiales no aquí 2020 también no perdón 2019 81.000 cup de ace 2020 ganador 98.000 y ya llegamos al top 100.000 es igual al top 27 son 100.000 que es mma response 2020 101.000 joker mobile master 2022 y 2023 joker 106.000 y yoshi top 22 que ha ganado 111.240 para el mío aquí ganador del 2023 pues bueno ya estáis viendo 116.000 top 20 vale gen owi a la palma o menos 119.125 mil también nada de 2023 del año pasado vale maru por aquí ganado de 2022 2023 130.000 que en jim a messi ganado 2021 del mundial 119 mil 140 mil mauri a 2022 2023 140.000 también por aquí y yo dejé aquí y yo dejé que no está en el top por el poquito en 147 mil 347 yo creo que no está porque se ha retirado tío si no estaría y aquí está el top 10 tyran top 10 con 156 mil 974 dólares ganando 44 horas y 44 primero se quedan de segundo 29 y quedando tercero 18 poquita broma esto es un palmarés increíble zar ganando más 160.000 4.000 más y a la par que zoulan vale que son que se llevan nada 150 dólares están ahí a la par que locura es ganando menos zoulan menos quedando primero pero ganando mucho más más plata entonces pues bueno ahí está un poquito diferencia tal vez el torneo sea distinto etcétera no curu 2021 2022 curu que ha ganado 4 8 y 9 y tiene 162 mil 746 claro con el mundial pues ya le dieron ahí pastizas de cojones claro entró y se retiró prácticamente moya goku de bsc 2022 el msi ganando 100 174 mil o sea jugando menos y ganando más stop 5 caos top 4 30 26 15 174 mil 627 y aquí está el trío dinámico la dupla logout del juego porque literalmente son logout tensa y achapi siete tampos ganadores de 2021 y 2022 achapi y tensa y vale son bicampeones del mundo y caos o sea perdón caos existen tampoco ganando el msi de 2020 27 victoria de oro 5 en plata 8 bronce 19 10 5 23 10 8 ganando 282 mil 294 mil y 367 mil dólares tensa y que puta barbaridad sabéis lo que se hace con esto ahora mismo 367 mil que en cinco años son 6k al mes más lo que paga la orc claro claro esto estamos pensando sólo en earning de torneo lo que te paga la orc perfectamente ten se puede llegar a los 500 mil y no es coña que locura la diferencia de nivel que hay con los tres japoneses vale porque cosa es el cuarto vale y le saca 100 mil dólares hombre sí que os ganaste este año estaría muy a la par con siete tampo y tal no pero tampoco también está clasificado es la cosa y es que encima de todo tío lo que más me gusta de todo esto es que tengo atención se haya agregado ya tensa y me tiene agregado desde desde que me agregó en un machino el año pasado no perdón machino en la hanekicap vale me agregó y no me borró me parece increíble tío tengo al jugador con más pasta del mundo agregado nada increíble tío que comparte un poquito soy colega suyo con palta con palta amigo chico